Nosotros no adherimos, nosotros estamos con este movimiento nacional y popular, apoyamos a la presidenta, paramos por esta circunstancia que tuvimos de los ataques a las unidades y paramos 20 minutos y gracias a Dios la policía, el gremio, el Ministerio del Interior nos brindó la seguridad y bueno, salimos a trabajar de vuelta. Rompieron dos colectivos entre Retiro, uno en la avenida Madero y otro en Retiro y tres acá en el cementerio de Villegas. Fue entre las 6 y las 7 de la mañana porque nosotros empezamos con el servicio normalmente, terminó el servicio de la tarde y empezó el nocturno a las 12 de la noche y hasta esa hora estaba todo normal. Los compañeros lo primero que quieren es la seguridad, uno viene a trabajar, como nosotros respetamos a otras organizaciones gremiales que se expresen, ellos también tendrían que respetar al que quiere ir a trabajar, que es un posicionamiento político esto, porque si vos haces memoria, ante la buena la Presidenta, ahora en mala, me parece que está todo dicho ahí. Que hay que apoyar a la Presidenta en este movimiento nacional y popular, porque fue de Néstor, en adelante fue el único gobierno que dignificó a los trabajadores, fue el único gobierno, puede tener errores, porque cuando uno hace cosas se equivoca, pero cuando no haces nada no te equivocás, y muchos de los que hacen paro no hacen nada.